Vuelvo a vivir De las violetas cuando están en flor Y perfuman mi corazón Has vuelto a mí lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi mano Hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Oigo campanas cuando te siento Tu pelo al viento y tu tierna voz Le dan a todo su color Como la arena sabe reflejar al sol Tu cuerpo al mío sabe completar De miña piel no te vuelvas a ir Porque sin vos no sé vivir Has vuelto a mí lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi mano Hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor volvió hacia mí Puedo soñar Muchacha pájaro Muchacha pájaro mi cielo azul No te separes ya de mí Como la luna quita al mar Al mar, al mar Así tus ojos roban el color De las violetas cuando están en flor Y perfuman Y perfuman mi corazón Has vuelto a mí lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi mano Hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor volvió hacia mí Puedo soñar Vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Y tomada de mi�o Que el ar pores Hablándome de amor Bájaro Seguido En voz L Body Ela